San Jerónimo de Tunán es uno de los 28 distritos de la provincia de Huancayo en la región Junín, conocidos por el trabajo en plata de sus artesanos, la danza de los abelinos y por la fiesta de San Roque. Esto se trata de una fiesta del pueblo, donde se le rinde homenaje al Santo Padre, siendo el 16 de agosto el día de la celebración central. Hoy se está viviendo la fiesta de San Roque, cuénteme qué actividades tiene preparado para este día. Bien, nuestras fiestas patronales ya han empezado con nuestra tradicional quema de castillones. El día de hoy, 16 de agosto, es nuestro día principal, donde tenemos pues una procesión y por la tarde también tenemos nuestro tradicional chateo conjuntamente con nuestra danza, que es Patrimonio Cultural de la Nación, con la danza de los abelinos. ¿Sabías qué? A San Roque se le considera como el santo protector contra las enfermedades y las pestes, y es probable que el culto se difundiera entre el pueblo y los indígenas, debido a que durante la época virreinal diversas y terribles enfermedades arrasaron con gran parte de la población. ¿Qué representa San Roque para todo el pueblo aquí de San Jerónimo? Mira. Es la devoción y la fe que nos mueve a San Roque y al testimonio de él, a ejemplo de él, queremos vivir con nosotros en la ayuda a los enfermos, y sobre todo, como siempre decimos, a los más pobres. Desde muy temprano, los fieles van llegando a la parroquia de San Jerónimo. Todos ellos se encomiendan de corazón a su santo, pues afirman haber sido bendecidos con sus milagros. ¿Cuánta fe y devoción le tiene a San Roque? A San Roque tenemos una fe de muchos años, pues somos hijos de San Jerónimo, de Tuna. Esta festividad está destinada a lo que es el Padre San Roque. Como tal, hoy día vamos a salir a cargar el anda, y justamente como lo dice la tradición, a pagar de cierto modo nuestros pecados cargando este anda. Pero es con la devoción, con el amor al Padre San Roque, por esa humildad, y por todo lo que nos ha enseñado en su vida, en su biografía, que estamos acá. Luego del acto religioso, inicia el recorrido de San Roque hacia el Parque 28 de Julio, en un anda con enchapados de plata, la misma que representa el esfuerzo de los artesanos locales y el fervor hacia el santo. Entonces, todos los devotos que tú ves aquí son personas que adolecen de alguna enfermedad, y ellos con toda la devoción vienen pues a pedirle a Padre San Roque que ruegue por nosotros y que los cure del mal que tienen. Y milagrosamente sí, quedan curados, gracias a su fe, ¿no? Quedan curados y se van bendecidos al lugar de donde provienen. No cabe duda que la fe mueve montañas. Y hemos visto algo muy curioso, que la gente espera con un manto y en cada esquina van cambiando el manto del Padre San Roque. ¿Qué significado tiene? Ya, eso tiene un significado mucho más importante, ¿no? Porque, como usted ve, el manto que acaban de cambiar son familias que tienen mucha devoción a ellos. Entonces, le prestan la vestimenta a Padre San Roque y una vez que ya se haya lucido el mismo padre, lo volvemos a retirar, le entregamos al devoto y él lleva a su hogar o al lugar donde reside para que puedan venerar esa vestimenta y así también tener tal vez la bendición misma, ¿no? Del mismo santo que lo tienen allá. Ahora estamos con María Angélica, que también va a mostrar su fe al patrón San Roque. Cuénteme, ¿por qué se baila la chonguinada? Porque es una tradición de San Jerónimo de Tunán. Aquí en San Jerónimo se baila chonguinada y estampa costumbrista de los abelinos y las bandas costumbristas. Es una invitación para todos los peruanos a visitar San Jerónimo de Tunán, que está en Huancayo, la ciudad incontrastable. Ya hemos apreciado los lindos pasos de una dama, ahora vamos a apreciar los pasos de un caballero. A ver cómo baila la chonguinada aquí en San Jerónimo. Lo voy a demostrar para que vean, digamos, el público en general, nuestra danza, la chonguinada, ¿no? Ahí está, adelante, caballero. Preguntarán, ¿cómo me he enterado aquí que él es el presidente de aquí de la fiesta? Es porque ellos tienen un platito. A ver, coméntenme un poquito qué significado tiene. El platito de platas identifica al funcionario, ¿no? Eso es este, con la fe que tiene cada funcionario. Y nosotros como organizadores, a cada funcionario le entrego un platillo y un juego de ropa para que ellos lo puedan tener durante el año que ya está pasando la festividad. En el platillo, ¿quién podemos observar? Ahí tiene el perrito, el morrido de su pan, la cruz y el padrecito de San Roque. Suena la música y al ritmo de las bandas y orquestas locales nos unimos a la celebración. Los mayordomos también son una parte importante del festejo de este día. Quienes participan con mayor entusiasmo son los abelinos, la danza más importante de la ciudad, que luego de un almuerzo de confraternidad con la familia y amigos, se alistan con sus trajes para salir a bailar y mostrar toda su fe y devoción al Padre San Roque. Estamos invadiendo aquí la privacidad de los chicos. Chicos, ¿se están preparando ya para bailar los abelinos de una vez? Claro, sí. Nos estamos poniendo nuestra vestimenta adecuada para poder salir el día de hoy a Chateo, a la plaza principal. ¿Qué significado tiene para ti bailar todos los años? Tiene un significado muy grande, sociocultural, la danza de los abelinos, para todos nosotros. Bueno, más que nada para las personas que somos de San Jerónimo de Tunán, demostrar esta danza de los abelinos cada año, bueno, en nuestras fiestas patronales. Y los que no podían faltar son los alegres y divertidos abelinos de San Jerónimo de Tunán. Precisamente en esta fecha, los abelinos son los encargados del tradicional chateo, que consiste en entregar una serie de bebidas y comida local en vajillas diminutas, mientras le hace bromas a los visitantes y autoridades. Señorito, usted recibió su juane. Sí. Eso para toda la familia le ha alcanzado, creo que sí, ¿ah? Sí, para todos. Ahora sí me empacho, ahora sí me empacho. Comiendo, bailando, comiendo, aquí soy feliz, señora. Ay, para todos, nadie se queda sin su platillo, pues es un pueblo muy generoso. Aquí con los abelinos yo me despido de esta linda nota y por supuesto de San Jerónimo de Tunán. Nos vemos en una próxima parada. ¡Gracias! 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 Gracias.